Carlos, ya para terminar, me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta noticia. Dice, alerta máxima en el Consejo General del Poder Judicial. Los vocales progresistas y lesmes buscan un conservador trásfuga para renovar el Tribunal Constitucional. Se está poniendo, lógicamente, en peligro la democracia. Es un asalto a la democracia directamente, un asalto al Poder Judicial. Y lesmes tendrá que pagar esta traición ante la historia y ante los españoles. Es muy grave lo que está ocurriendo, porque yo siempre he defendido que el Tribunal Constitucional no debería existir, por lo menos en la forma en la que lo tenemos definido nosotros. El Tribunal Supremo se basta y se sobra para juzgar derechos fundamentales, desde cuando un Tribunal Supremo, un alto Tribunal con más independencia, no tiene capacidad para evaluar si se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la libre asociación, el derecho al sufragio, como que no tiene capacidad. Lo hace todos los días. Por tanto, tiene capacidad. ¿Por qué se instaura un Tribunal Constitucional? Bueno, pues cuando vemos la composición, la respuesta viene inmediatamente. Doce personas, doce magistrados, que los doce son elegidos, salvo dos, diez, son elegidos políticamente. Es decir, cuatro los elige el Congreso, cuatro los elige el Senado, y del otro tercio, dos corresponden al Poder Judicial y dos corresponden al Gobierno. Es decir, de forma absolutamente indudable, diez de doce tienen un contenido político. ¿Por qué se puso esa boina por encima del Tribunal Supremo? Para poder echar el freno de mano en caso de que fuera necesario en determinadas cuestiones. ¿Cuál es la cuestión que está ahora dirimiéndose? El poder vulnerar lo que dice la Constitución con respecto a los referéndum ilegales, que están absolutamente prohibidos, referéndum separatistas, y convertirlo en una fórmula que están barajando, que es una consulta no vinculante. ¿Quién va a tener que decidir si eso es aceptable, si es admisible o no? El Tribunal Constitucional. Por eso están en este asalto. ¿Cuál es el problema? Que están buscando un transfuga entre un grupo de gente que fue elegida por estar cerca del poder político. Entonces el problema es que no creo yo que vaya a ser tan difícil que encuentren ese transfuga. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 22 horas en tu programa Con España a cuestas y con nuevas novedades. Adelántanos algo. Bueno, pues explicaremos todo lo que está ocurriendo con los presupuestos, todos los focos de saqueo adicionales, que son una barbaridad. Y también contaremos alguna, no sé cómo llamarlo, hucha, que se ha reservado nuestro querido señor presidente del gobierno para brillar en los medios de comunicación en la fase final y en el sprint final, justo antes de las elecciones. Eso sí, esa hucha la pagamos todos. Qué raro, ¿verdad? No, no, claro. Es que este no se pierde una. No, 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 no